Para contar con los ingresos que permitan llevar obras a beneficio de la población de la zona rural y suburbana, así como mejorar la calidad en el servicio y elevar la disponibilidad del recurso hídrico en esos sectores, el director general de Lomapaz de Cajeme, Roberto Gamboa García, se reunió con representantes de comisarías y delegaciones para crear conciencia sobre el pago oportuno de sus aportes al organismo. El director general de la dependencia, acompañado de directivos de la paramunicipal, y el director de comisarías y delegaciones, Ramón Zavala Robles, Destacó la importancia del pago puntual entre los usuarios de esa parte del municipio, en donde solo dos de cada diez personas cumplen con sus aportaciones por el servicio del agua potable. Necesitamos empujar juntos que las comisarías y delegaciones cumplan con las aportaciones que le corresponde, porque en la medida que tengamos más ingresos, podemos iniciar proyectos que mejoren el servicio que se presta a los usuarios, explicó. Le solicitó que inviten a los vecinos de cada comunidad a aprovechar los beneficios del programa Congela y Cancela tu adeudo Ponte al Corriente, que está por concluir el próximo 31 de julio, o bien que solicitan los estudios socioeconómicos que brindan tarifas especiales a personas de escasos recursos, además de acercarse a los programas Omapaz en tu comunidad y Omapaz en tu colonia, que se llevan a cabo una vez por semana en diferentes puntos del municipio. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.